Pase, pase, pase Fuera, fuera, fuera Nada tenemos que estar haciendo adentro Si la pelota está afuera No Ah, exacto Pase, pase, pase ¡Voy! Arriba, arriba ¡Eso! 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 ¡Ari, papá, en mi cara! ¡Pues, el jalito! Arriba la mano Síguela, síguela Hay de los pescados ¡Buenos, chicos! ¡Buenos, сыng! ¡Buenos, espacios! ¡Buenos, espacios! ¡Buenos, espacios! ¡Buenos, espacios! Gracias.